La categoría de los amigos Hola, ¿cuál es la categoría de los amigos? ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien ¿Todo bien? Bien ¿Acá conversando con León? Feliz, contento ¿Aquí está? ¿Te digo? ¿Puedo? Margarita hoy me confesó algo que tenía guardado Estuvo guardado durante mucho tiempo Y estoy feliz porque León es mi hijo Ah, bueno Pero este que va a festejarlo, viste que termina con todos los rumores Que este, que, que, que Nene, trae champán que tenemos que brindar Es que yo necesito saber donde estoy parado Donde estamos parados, mejor dicho Porque qué va a pasar de ahora en adelante Vas a volver con este sujeto, van a formar familia, qué van a hacer Me tenés que decir para saber cómo se sigue todo esto ¿Cuál de todas las preguntas querés que conteste primero? Alguna No sé O sea, quiero decir que No sé, lo que voy a hacer Ah, bueno, ¿y a quién se lo preguntamos entonces? Claro, vamos a hacerlo simple, dos opciones A Pienso volver con este sujeto B Por nada del mundo me separaría de vos, Mauricio ¿Es un multiple choice? Sí Eh C No voy a volver con ese sujeto Bien Ok Pero Eso no significa Que yo tenga que prohibirle que se acerque a León Porque Es el padre ¿Quién soy yo? Para decirle que no se tiene que No, claro ¿Cómo no se va a hacer? No, no, que se acerque Que se acerque a León Me parece perfecto que se acerque a León Pero que no se acerque a vos Y no me contestaste la B Estoy perdida Estoy muy confundida A ver si vos podés entender, ponerte un poquito en mi lugar Yo solo imaginate, ¿no? Sí Que es como volver a los 17 Que aparezca alguien con toda esa historia 25 años se me vienen de golpe en todo ese hombre Sí No, yo entiendo Sí ¿Me desbordo? Claro, no, entiendo ¿Me entendés? Que estés desbordada ¿Me desbordo? Estés ahogada Entiendo, pero Yo no sé cómo seguir Y necesito una definición Margarita Pregunta ¿Nosotros dos Vamos a seguir con nuestro compromiso? ¿Sí o no? Por amor a vos Por amor a vos Amor, si sintieras lo que estoy sintiendo Por amor a vos Por amor a vos Sentimos lo mismo y guardamos silencio Por amor a vos Por amor a vos De noche en silencio acaricio tu puerta Por amor a vos Sí, por amor a vos La dejo sin llave y siempre está abierta Y una noche de estas Llegará el momento De romper la puerta de tu departamento Soy el encargado y el rey del chimento Sé todo lo que pasa en los departamentos Visitas que llegan cuando no hay maridos Secretos sagrados, cómplices y amigos Yo soy la encargada de los pisos de enfrente Su puerta y mi puerta están frente a frente A veces me ayuda a maldear la vereda Me presta los maldes Me da su manguera Por amor a vos Por amor a vos Eh, no, está bien Está bien No, no, no me contestes ahora Pensalo Pero pensalo pronto Ah, mi amor Mirá lo que estoy haciendo Encontré este que me va a ir justo Mirá, para el vestido de madrina ¿Qué te parece? Muy lindo Divina Me queda bárbaro ¿Qué te pasa? Eh, nada Nada, nada Iba a tomar un juguito Ah, yo te sigo Ah, mirá, ¿qué te pasa? Pará ¿Qué pasó? ¿Qué, estás bien? ¿Qué pasó? Un mareo Un mareo Sentáte, sentáte, sentáte No, no, está bien Yo estoy acostumbrada Yo estoy acostumbrada Ángela, pobre, tenemos que hacer algo ¿Y ya está un poco? Sí, ya sé, ya sé Decímelo a mí Bueno, bueno, bueno Respira, respira profundo Ahí está Perfecto Mejor, mejor Bueno ¿Te enteraste quién era el hombre que la vino a buscar a Margarita? Sí, me enteré No, me enteré, sí, que vino a buscar, sí, sí ¿Sabés quién es? Sí, gracias Parece que es el padre de León ¿Sabías? Sí, lo sabía, lo sabía Ah, lo sabía Ah Sí ¿Y qué pensás? Y no sé, qué tengo que pensar Decime vos lo que tengo que pensar, yo lo pienso No, no, no Digo, que tanto misterio que hubo alrededor del padre de León Está bien, si era don Armando se entiende que lo haya querido ocultar Pero este hombre que parece tan bueno, es soltero, es bastante pintón Parece que la ama con locura, no sé ¿Por qué lo habrá ocultado? Te voy a que tenés razón, ¿no? Permiso Salud Adentro, adentro ¿Me podés cantar una canción? ¿Eh? Que quiero que me cantes una canción Cantame... Perdón, don Armando, ¿eh? Cantame Garganta con la arena, papá Ah, si me viene a decir papá, me tienen que matar para que pare cantar ahora ¿Me la cantás? ¿Cómo te voy a cantar? Ya ves, el día no amanece Polaco, Goyeneche, cantame un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma que nadie le cantó Tu voz con duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo bandoneón Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que malena no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que Troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Impresionante, impresionante Decirle gracias, papá Gracias, papá Y no me lo digas más porque sigo cantando Me tienes que matar para que parecante Y cantá otra, cantá Ah, no, ya está bueno Haceme un cachito ¿Qué? Café Lómeda ¿Café Lómeda? A mí A mí A van al puente Café en la humedad Villar y reunión Sábado con trampa Qué linda función Yo solamente necesito agradecer Ahora agarramos la guitarra Y nos quedamos hasta las seis de la mañana Nos paramos Bueno, yo los dedico, ché Este... Porque si se me hizo tarde Yo tengo algo que hacer ¿Ustedes sigan? Bueno La casa invita Gracias, Armando Gracias, Armandito, gracias Es bueno Bueno, ¿sabes que te quería Aprovechar para decirte algo Que yo si hay algo Que no quiero perderme más Es verte crecer Y ahora tengo una gira Me salió una gira Y me gustaría Que vengas conmigo Si te animás ¿Eh? Me quería acompañar Una gira Seis meses son acá Chaco, misión y formosa Vamos y venimos Permiso Permiso Hola Marilina, si venís a pelear Yo acá estoy trabajando ¿Viste? No, no, no vengo a pelear No pierdo tiempo en tonterías Ah, antes no parecía lo mismo Porque Vine a ver si me sacaste el turno Porque me voy a hacer La limpieza de dientes Lo necesito Tenés los dientes Re blancos Marilina No necesitas Yo te lo agradezco Igual cuando te pida opinión Me la das Vos limitate a sacarme el turno ¿Sí? Y que no sea Hola Sí, aguárdame un minuto Que no sea temprano ¿Sí? Porque me gusta dormir hasta tarde ¿Sí? ¡Ay, sí! Soy yo ¿Cómo anda la diseñadora más famosa? Sí, sí, bueno En un rato estoy por ahí No te preocupes Porque no vas a tener problemas conmigo Soy como una sirenita Bye Te veo El viernes a las 15 A ver Viernes a las 15 Porque tengo, mirá Tengo prueba de planeado Prueba de maquillaje La sirenita A ver A las 15 Ay, sí Bien El DJ los tengo a las 18 Bien Ya está Quedamos así Te digo que es un estresazo Casarse Igual se te Se te ve bien Como Debe estar re copado, ¿no? Muy copado está Sí, claro Vos a quedar Hermosa Con el diente Blanco Y el vestido Blanco Y Soy hermosa No como otras Ay Pobre las que no son hermosas, ¿no? A las 15 Chao Bueno Está bien Mira, perdóname A lo mejor es el escabio, viste Que yo Me con todo esto Me subo a la moto Y Que vas a venir conmigo A bancarte afuera No, no, no Pero pará, pará ¿Eh? O mirada a vos Me da lo mismo, hermano Eso es igual Sí Basta Yo lo que necesito Es que nunca más nos separemos Basta Pero yo no quiero que pienses Que no tengo A ver, hay otras cosas también ¿Qué, qué, qué, qué Tener la vida hecha? ¿Qué? No sé No, qué vida hecha Pero mamá No, mamá Yo le llego a decir A la vieja Me voy seis meses Se muere Sí, es verdad ¿Y qué? Yo no te vení Si no te es una semanita Ah, hay otra cosa también Ah, claro Esta es la otra cosa Por la cual no podés venir Ah, bueno Te presento A mi papá, Alberto Hola Hola ¿Cómo te va? Bien Ella es A mí la otra parte Por la cual no podés venir Está bien Te felicito Cuidámelo Porque es lo único que tengo Te lo dejo en buenas manos A vos te felicito, hijo Papá fina Cuídense Bueno Papito Es simpático Sí Es simpático La verdad que Nada Me hace muy feliz Que ya se encontrara a tu papá ¿Vos sos feliz? Sí Sí, soy feliz No del todo Pero soy feliz ¿Por qué decís así? No, para nada Martignano Si en tu casa ¿O no? ¿Sí? ¿Qué necesita, Olvida? Necesito verdades Que no la entiendo No soy idiota Margarita No Aunque esté se empecine En verme la cara de idiota No, porfa No, no sé de qué me habla Ah, no sabe Bueno, yo se lo voy a decir Sí Cuando mi marido estuvo internado Usted vino y me dijo Que León era su hijo ¿Es cierto? Sí, señora Bueno También me dijo Que jamás Iba a revelarle a León Que Armando era su padre Sí Y jamás pediría nada a cambio ¿Sí? Sí, señora Bueno, muy bien ¿Qué significa este nuevo disparate? ¿Cuál? Alberto Saladino anda diciendo Que León es hijo suyo Pero por favor, Margarita Diga la verdad Pero que la mentira Tiene patas cortas Por favor Sí, sí Y tiene razón Y puede pensar de mí Lo que usted quiera Pero yo le puedo asegurar, Elvira Que Armando no es el papá de León Eso ya me enteré Pero no por usted Y sí Bueno, fue la única forma Que tuve de apaciguar las cosas ¿Apaciguar qué? Las dudas Pero por favor, Margarita No terminé todavía Desde que llegué a este barrio Que me inundan con calumnias Inútil Traidora Buscona Fácil Y no me importó Que se metieran conmigo Pero con mi hijo, no Empezaron los chismes en este barrio Que podían llegar a los oídos de mi hijo Y hacerle daño ¿Se imagina? Yo me guardé este secreto Con la esperanza De que algún día Alberto volviera Y volvió Y volvió Bueno No sé qué decirle Usted está como una cabra, Margarita Primero dijo que Armando era el padre de León Ahora Alberto Saladino Y vaya a saber que otro infeliz No terminé Y no tengo nada más para decir Va a ser mejor Sí Para usted seguro Sí, le levanté la voz Le pido mil disculpas Pero yo soy capaz de cualquier cosa Por mi hijo Sí Ya lo veo Me alegro que lo comprenda La invito a salir Carlos, Beto está empezando a sospechar Y tenemos que seguir de alguna manera con todo esto ¿No? ¿Hasta dónde empezás a llegar con esta mentira vos, Angelita? Bueno, no sé Hasta donde sea necesario Yo siento que ya estamos en el baile Bueno, bailemos Claro Yo te tengo que ayudar Y sí Por supuesto que sí No me vas a dejar sola en esto ¿Qué te dijo que no puedo? Una mentirita No, una mentira ¿Cómo te voy a dejar sola? Qué suerte Yo estoy pensando alguna cosa ¿Ah, sí? ¿Qué estuviste pensando? Quédate tranquila Yo sabré muchísima gente Tranquila Gracias, Carlos Gracias Los monos hacen gracia ¿Vos te pensabas que me vas a conformar a mí Dándome las gracias nada más? Aflojate un poco Aflojate un poco ¡Ay, qué! ¡Ay, qué nervioso! ¡Pese conmigo! ¿Qué pasa? ¿Qué más tienes que hacer por vos? No sé Bueno, yo estuve pensando Que por ejemplo Vos podrías llamar a Beto Así como cosa tuya Que yo no sé nada Y le comentás así lo grave Que estoy yo Nada, eso Como una cosa tuya Yo lo hago casi tranquilo Lo hago, sí, sí Estoy pensando algo Te quiero preguntar algo ¿No? Sí ¿Qué te se va a mentirle tanto a tu marido? La desesperación De llegar a perderlo Está muy bien Aunque no lo quieras Imagínate con él Pero no te olvides de mí Porque cada vez que te veo Tengo ganas de... ¿De qué? De estar ¿Te puedo ayudar? No, estoy chusmeando nada más Estaba chusmeando ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bárbara ¿Qué es para lo que dices? No, 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 soy yo ¿No me lo vas a mirar? No No, no puedo Perdón Hola, muñecota ¿Qué pasa que estás tan apichonada? No, ok Yo quiero que el chico que yo gusto Guste de mí También, ¿me entendés? O por lo menos se fije O diga Ay, conse ¿Quién es el dueño de semejante fortuna? A ver No, fortuna tiene No soy yo ¿Entendés? Que es horrible eso también Bueno, pero no te vengas abajo, muñecota ¿Sabés que los hombres son tan difíciles a veces? Si vos les demostrás que estás muerta con ellos Te dejan de garpe ¿Vos decís? Sí, sí, yo digo Me parece que las mujeres Ellos son tan básicos Y nosotras somos como más Tenemos más power Más potencia, ¿no? Me parece a mí Y no tenemos que dejarnos pisotear No sé Hacerte desear estaría bueno Hacerte desear Sí, hacerte desear Claro Es obvio ¿Cómo no me di cuenta? Y regla fundamental No caer en las trampas que ellos arman ¿Hacen trampas? Por supuesto ¡Juanca! Ah, oh, Betty Estamos un poquito apuraditos Ya estoy con vos, ¿sabés? Ah Chau Chau ¿Y ahí? Ahí, ¿ves? Esto Esto que me pasa a mí Me pasa esto y no me pasa nada Mirá, inerte Así Nada Hola, Beto Hola, ¿qué tal, Margarita? ¿Cómo está su hijo? Me imagino que bien No me diga nada Feliz Ya sabés quién es el padre, ¿no? Deben tener muchas cosas Para charlar, comentarse Y dialogar Usted también Entre los tres, digo, ¿no? Alberto y usted No, mire Lo nuestro terminó Hace muchísimos años Lo de Alberto y lo mío Pero siempre hay segundas oportunidades Además, ahora tiene el agua en común Que las une Así que A ver, ¿cómo ¿Cómo explicarle esto? A ver si me Me casa Sí A ver, yo sé padre León, pero Él es como un gorrión Va y viene Va, viene Según la estación Viene que bien O sea que A mí No me un No me interesa nada Claro Con él Pero entonces el doctor Sassone Está feliz Sí Está contento Mira que bien ¿Estabas trabajando? No Tengo más clases de violín Pero faltó el profesor Permiso, yo también Debo que hacer Haga nomás Hola Ah, Furnati, ¿qué haces? Eh, ahí anda Sí Más o menos ¿Cómo? Sí, que pase por ahí Sí, como no, paso ¿Cuándo querés que vaya? Ahora Pero, pero, porque Están urgentes Bueno, a ver, ¿qué querías que hiciera? ¿Que lo deje tirado en la calle Pidiendo limosna, eso? No, ¿estás exagerando un poco? Eh, que tengo misterio Que el amor es ciego Eso es mentira, eh Es mentira Bueno, está bien Pero no puedo no estar con él En su peor momento, León No, un momento va a ser Cuando le pegue la trompada Que tengo ganas de pegarle Se arregla mejor que vos y yo Lo que pasa es que la que está ciega Sos vos Vos sos la que está ciega Porque hoy te parece poco Lo que me está pasando No, no, yo te entiendo Bueno, está bien ¿Sabés qué? Tengo la cabeza que se me parte No, no, tengo millones de preguntas Tengo, tengo, tengo la necesidad De que alguien me ayude Y yo, de verdad No, no es para cruzar la calle Y yo pensaba que esa persona Ibas a ser vos Y bueno, soy yo, soy yo Pero tenés que hacer cosas Muchísimo más importantes Andá a jugar al gallito cebo Hacé lo que quieras Pará, León, vení para acá ¿Por qué no hablás conmigo? ¿De qué crees que hable? Ya tengo todo solucionado Determinado Me quedo en Buenos Aires Tiemblo No, no, no ¿Por qué temblás? ¿De qué vas a vivir? Tengo unos ahorros guardados Ya hablé con Armando Para el asunto del depto No, no, me parece no, no No, no me parece buena idea, no ¿Por qué? Porque no me parece buena idea ¿Por qué no? Si buena idea, ¿por qué no? Además yo quiero No voy a hacerle la misma macana Que cometí antes ¿Viste? Cuando no, no, no Chau, quiero que Quiero ver si reanudamos Un poquito lo nuestro Que me cuentes Quienes son los que te están Robando el corazón Entonces ese tipo de cosas Quiero saber No, no puedo ¿Por qué no podés? Dos, dos veces no podés ¿Qué? No No, ¿qué? Dos hombres ¿Qué tienen esos hombres? Es un asunto Que es un poco personal Sí Y yo con vos No voy a discutir Sobre los dos hombres Que me arrastran el ala Pero sí voy a hablar Con vos sobre León Porque me preocupa Él tiene un pequeño Problemita de salud Que vos debes estar al tanto ¿Qué tiene? Un MAP Es raro, ¿no? Pero es como un Anquioma Que se mete en el cerebro Y que te causa Como dolor de cabeza Y vos no tenés que vivir Situaciones de estrés O sea, León ¿Entendés? Sí, sí, sí ¿Por qué te lo cuento? Sí, sí, sí Bueno, pero y este Y yo quiero saber Qué pasa con la mamá Retomamos con la mamá Sí No, yo con vos No voy a hablar De los hombres Que me arrastran el ala Yo quiero saber Quiénes son Quiénes son los dos Que te arrastran el ala ¿Quiénes son los dos? ¿Quiénes? Hay dos tipos en tu corazón No se despecha mañana La mañana, ¿estámos? Buenos días ¿Son ellos? Decime que no Decime No No Ah Pero sí ¿Cómo así? ¿Querés que te dé una mano con el otro de ellos? No, no, no ¿Yo te puedo dar una mano? No, 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 no Me arde, me arde Pero por qué me pasa esto, me arde Entendés que me arde, me arde No veo nada, no veo, perdón Veo sombras Por favor, quedémonos un rato más Quedémonos un rato más Martínez, mira, en dos horas vas a volver a ver, bien Lo dijo el médico, sí Bien, quedate dos horitas conmigo, ¿qué te cuesta? Que tengo que estudiar Bueno, me voy solo, me voy solo Me voy solo, me voy solo Déjame, está la puerta Hasta eso perdí, el sentido de orientación Bueno, Jamin Jamin, te comportaste como una reina Esa es la verdad Bueno, ¿podemos ir yendo? Que debe estar el taxi afuera esperando Espera Gracias Gracias De nada Podemos ir a tu casa Vamos a tu casa Vamos Bien, bien, bien Bueno, mira, Beto, si te vanté a llamar Obviamente fue por el tema de Ángel, ¿no? Sí, claro Porque otra cosa me va a hacer llamar, Furnati ¿Podemos parar con esto? Podemos parar, Beto Ya te dije que cuando se trata de la salud Las diferencias pasan a un segundo plano, ¿ok? Está bien Ok Tenés razón Tenés razón ¿Cómo la ves a mi mujer, entonces? Bueno, después de ver los estudios Y los últimos análisis Yo te diría que la situación está Bastante complicada, Valdés Mira, Furnati Yo te voy a pedir encarecidamente Que seas claro conmigo Y me explique bien Porque yo no entiendo de todo esto ¿No es que hay gente que no le da pelotas Las enfermedades psicosomáticas? Y uno se puede morir por esto, ¿eh? Pero está mal, está Ángel No, no, no Espera, espera, escuchame Yo te digo esto para que no minimices este asunto Ángel tiene un estrés galopante ¿Entendés lo que te digo? Y esta inmunodeficiencia Y esta baja de defensa Es una puerta abierta a cualquier enfermedad Te voy a dar un ejemplo para que me entienda bien Un refrío Un refrío común Vos o yo cualquiera En el caso de ella Un refrío Puede conducir a una neumonía ¿Entendés? ¿Y entonces qué hacemos? Esta endomano te lo dije, Valdés Contenela Mimala Dale todos los gustos Ninguna situación de estrés Ninguna discusión Dejala unos días sola Por ahí le hace bien Por ahí, bueno Dudo que te puede hacer con tu trabajo O sea, pero bueno Entonces contenela Ponete las pilas en serio Querela No discusión Esto va a ayudar al tratamiento ¿Entendés? Sí, entiendo Entiendo También entiendo que te tengo que agradecer Fornati Por todo De ninguna manera Ustedes confiaron en mí Y yo te aseguro que no lo voy a defraudar ¿Por qué no te fijás? ¿Por qué no te fijás? Bueno, perdón Perdón Fue sin querer No tengo sentido de la ubicación Busqué la mejilla Pero por eso me mata Bueno, fíjate bien la próxima vez No me importa que te mate No me importa No quiero tener problemas ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con León? No, no quiero tener problemas, ¿eh? Vos y yo estamos separados Listo Bien Por favor Vamos No vas a pensar que me estoy abusando de vos No, pero es una pavada No vas a comparar un vástago y un cuerito Con el favor que me estás haciendo con Betty ¿Eh? ¿Qué favor? Ah, no sabés No Está muerta de celos con vos Porque me ves seguido Así que estamos charlando Ah, ¿sí? No me parece yo lo que le pasa Ah, mirá vos Yo la tenía Hola Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ninguna onda, no jodas, ¿eh? Hola Hola ¿Qué onda? Ninguna onda, ¿te puedo decir? Eh... No, pará, pará Te me estás riendo en la cara que tengo ¿Qué te pasa? Cortala, Anito Andate Bueno Bueno Y contame, ¿cuánto va a pasar para que Betty caiga rendida en tus brazos? Espero que no mucho tiempo ¿Quién se va a caer? Eh... Bueno Escuchá Si me necesitas para algo, ya sabés dónde encontrarme Chau Chau ¿Por qué te metí en la cara? ¡Betty! Ponete celosa ¿Por? Si quiere levantar la cara A Betty no le importa No te preocupes Oye, ¿vos sos tonto? No ¡Vos sos tonto! ¿Qué te metés? Pará, pará ¿Qué te metés? ¡Claro ya! ¿Qué haces? ¡No! Otra vez Otra vez te pones violento ¿Cuántas veces te dije que no me diste fuerza? No me gusta que estés así Escuchame una cosa Contale nada Andá a repartir los diarios ¿Estás bien vos? Tres Lo maté Cuatro ¿Estás bien? Cinco Cuatro 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 Ay, soy muy pesado A ver Cuatro, pará Espérate Siente, siente, siente ¿Qué pará me va a pasar hoy? ¿Tú se siente? Perdón ¿Qué pasa? Que la gente del cuarto piso Deja la puerta del ascensor abierta Y mira dónde está En el cuatro Y yo estoy Dale, que después me tengo que bancar a la señorita Pérez Que pi, 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 pi Que yo tengo la culpa de todo lo que pasa en el edificio Eso pasa Conmigo, Margarita ¿Qué pasa conmigo? Ah, perdón ¿Por qué me demoras la respuesta? Yo creo que no me lo merezco No te lo mereces No No te lo mereces Así que la tiendo Yo hablé con Alberto ¿Te vi? Sí Ya sé que me viste Yo también te vi Y estaban demasiado cerca Y vos sabés que eso me preocupa Ok La persona Que a mí Puede interesarme No viene de viaje No usa sombrero de ala ancha Y no está casado ¿Soy yo? Su voz Su voz Nosotros necesitamos estar a solas Entonces vos También la ve Claro, claro Porque es incómodo Que alguien me da la puerta Al pasar la gente Sí, me parece Hola, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Al paso del público Gracias Por eso Yo también necesito estar con vos Vamos Vamos Pares Sí Ay, tonto Voy a llamar a los del cuarto Voy a llamar a los del ascensor Vos podés Vos podés Vos podés Alto Perdón ¿Estás bien? Sí No lo trates más así, Anito, ¿eh? Pero me pone mal Me pone nervioso No sabe lo que dice ¿Seguro? Yo no tengo nada que ver con Carla Igual Nito para mí significa Bueno, vos sabés lo que significa Y yo para él Y no me gusta que lo traten mal Nadie Y vos tampoco Vos menos Está bien, está bien Yo lo único que quiero es Hacerme un huequito en tu corazón Estoy cansada de que me usen ¿Sabés? Tengo una experiencia ¿Cómo se diría, Barb? Horrible Pero yo no tengo nada que ver con el picoso Yo no soy así, Betty Eso dicen todos Dale No Dame una oportunidad Voy a ser el hombre más feliz de la tierra Si me decís que sí Te juro que no tengo nada que ver con Carla Decime que sí, dale ¿Qué haces ahí, mi mamá tranquilita? Descansando un poco ¿Me acompañás a la diseñadora? ¿Crees? No, no, anda vos Estoy esperando a tu padre Que fue a ver al médico Y quiero que me traiga noticias A ver qué le dijo ¿Y por qué no fuiste vos? No, no, por nada Simplemente porque pidió hablar con él a solas Eso Ah ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Nada No pasa nada Andá a ver a tu diseñadora Y después me contás No Me lo decís para que no me preocupe Decime, mamá, ¿qué está pasando, por favor? No, no pasa nada Escuchame, no pasa nada De verdad, lo mío no es grave ¿Eh? Quédate tranquila Si el médico pidió hablar a solas con papá Es porque está pasando algo grave Así que... No, no, Marilena Papá, ¿qué? ¿Qué te dijo? Quiero saber ¿El médico de quién? El médico de mamá Ah No Que está todo bien Quédate tranquila, Marilena Tu madre está bien de salud y... Perdón ¿Y vos cómo sabías que yo iba a lo de Furnatí? Yo no sabía ¿Cómo no sabías, mamá? Me acabás de decir que papá fue a ver al médico ¿Me pueden explicar qué está pasando? Lo mismo quiero saber yo ¿Qué está pasando, Ángela? ¿Podemos hablar un poquitito? ¿Qué está pasando? Yo... Yo estuve... Nada Me encontré con Alberto Y estuve pensando en algo que él me propuso Y creo que me va a ser bien Te va a ser bien ¿Lo de la gira puede ser? Sí ¿O qué? Eh... Sí, me voy a ir de viaje con Alberto ¿Y Jamín? A Jamín no le importó ni un poco, ¿eh? Por eso... Nada, estuve pensando y no... No me va a venir nada mal desaparecer por unos meses Desaparecer por unos meses ¿Y a dónde pensás ir? Ah, bueno... Eh... Está bueno que aparezcas así Porque así me ahorro el... Esto de tener que estar contando 70 veces lo mismo Me... Me voy a ir de... De viaje Por un tiempo voy a... Irme Y a lo mejor Cuando vuelvas ya... Ya vas a tener todos los sueños cumplidos Ojalá Ojalá se te dé lo del auto, lo de la casa, lo del perro ganudo Y a lo mejor Hasta... Hasta ya cuando vuelvas No sé Podés ya tener un bebé Yo sé Todo puede suceder Yo sé Nuestro amor va a vencer Pediré Al cielo Tenerte aquí conmigo Tiraré Al mar Por amor a vos Si vos Realmente Querés que yo me quede No sé Demóstrame lo que sentís por mí Yo necesito que vos me demuestres lo que sentís por mí Pero bueno, ¿cómo? 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 A ver, ¿cómo hago? No sé, a mí Yo no te voy a decir todas las cosas No sé, fijate vos No es tu hijo Perdóname, pero no es tu hijo Lo dije desesperada Yo estoy pasando por el mejor momento de mi vida El más hermoso de todos No quiero que se arruine Prometeme solamente que lo vas a conocer ¿Sabes que vos y yo tenemos algo en común, no? ¿Por qué decir libertad? Sí, porque Margarita fue mi gran amor, ¿sabías? Y si yo algo quiero es que le vaya bien a Margarita Y bueno, te cuéntate, vea, que está muerta con vos Te lo prometo Te amo, papá Margarita, cumpleaños mañana Me estás jodiendo ¿En serio? Ah, lo sabía, no No me mandé al frente, no me incendié, ¿eh? No, compá, te voy a quemar, lo olvidaste, no es nada Quédate tranquilo ¿Va a día de cumpleaños? Mira vos Podés preparar un poquito de flores Y le estoy organizando una fiesta sorpresa Quiero decir con esto Mamá no sabe Sí ¿Está bien? Y claro, si es sorpresa no tiene que saber Claro, porque ella piensa que yo no ¿Entendés? Vamos después en el cumpleaños sorpresa Sí, Leo ¿Vale? O sea, no le diga nada No, no, no De esto tampoco le diga nada Lo voy a matar ¡Feliz cumpleaños! Gracias Bueno Anda a comer, anda a comer Gracias Feliz cumple Feliz cumpleaños Amiga Buenas, Beto Gracias Este es el primer cumpleaños De muchos que pasemos juntos Desde que te conocí O mejor dicho, desde que me animé a conocerte Soy feliz Vos me haces feliz Me haces feliz Seguramente ustedes se preguntarán ¿Cuál es el secreto que esconde esta canción? El encargado ejemplar y la mosquita muerta Son amantes Amor a vos Amor, si sintieras lo que estoy sintiendo Por amor a vos Por amor a vos Por amor a vos